... ...estos agentes de la Guardia Civil son los que ayudaron a nacer a Cristian... ...estaban escoltando a sus padres hasta el hospital en Sevilla... ...pero el niño tenía prisa y se encontraban en un atasco... ...el padre les indicó que no llegaba y que el parto se produciría allí mismo. Al principio muy nervioso porque... ...hombre, estas son circunstancias que no son cotidianas... ...tienen que echar de fuerza y de valor... ...y arrimarse al toro como dicen los toroinos ¿no? ...y nada, atender a la señora a lo mejor que se sepa... ...y nada, y hasta aquí el niño y poco más... ...porque esto tiene mucho misterio... ...casi todo es mérito de la señora lógicamente. Fue ayer por la mañana, en el hospital ya están todos más tranquilos... ...pasaron nervios y angustia aunque Dubijis, la madre del pequeño... ...lo cuenta ahora como una anécdota. Muy nerviosa... ...y que parada y que parada que el niño venía y el padre aguanta, aguanta. Cristian es su segundo hijo, sus padres están muy agradecidos a la Guardia Civil... ...pero lo de llevar el nombre del cuerpo al registro es una broma. Cristian... ¡Beneberita! ¡Beneberita! ¡Beneberita!